Y más sobre el Hospital de San Carlos. De una parte, el alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha anunciado la convocatoria extraordinaria de la Junta de Portavoces en la que informará a los representantes de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de la situación por la que atraviesa el Hospital de San Carlos y el estado de las negociaciones que llevan a cabo el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía. Esta reunión tiene previsto desarrollarse el próximo miércoles 13 y en la misma Loaiza espera conseguir la unidad de acción de todos los grupos políticos en torno a un asunto tan importante y trascendental como es la asistencia sanitaria de la ciudad y la necesidad de que la isla, equipándose al resto de ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes, pueda contar con un hospital público. El primer edil afirmó que, como prólogo a este encuentro, en la que ya podría quedar reflejada la unidad de toda la corporación municipal respecto al asunto en cuestión, resulta imprescindible estar juntos en un reto que se presenta claro. Un reto que, apuntó, pasa por evitar la defensa parcial de quienes actualmente se encuentran en litigio y por cuyo acuerdo pasa que San Fernando pueda tener una mejor sanidad pública y un hospital al servicio de todos. Por ello, espera que todas las partes extremen su prudencia, arudiendo de esta forma las últimas declaraciones al respecto del delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, para evitar politizar este asunto y crear disensiones que sólo conseguirían que San Fernando fracasara en su intento por tener un centro hospitalario propio. Y mientras tanto, el presidente de la Comisión de Salud del Parlamento andaluz y secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Francisco Menacho, acompañado por la diputada socialista y miembro de la Comisión de Defensa en el Congreso, Mamen Sánchez, junto a la portavoz municipal en el Ayuntamiento, han analizado hoy la situación del Hospital de San Carlos. De hecho, Menacho ha hablado que no debe convertirse el asunto del Hospital de San Carlos en una confrontación política y sí luchar para que los secianos puedan gozar de este centro sanitario. Dicho esto, criticó al subdelegado del Gobierno de España, Javier de Torres, incluso al Partido Popular. Y vamos a trabajar para sacar este tema de la confrontación política. El tema del mantenimiento y más servicios para el Hospital de San Carlos, para los ciudadanos, para los hombres y mujeres de la isla, no es algo que debe convertirse en la confrontación en el tú más, es decir, echarnos las culpas uno a otro. Digo esto porque he leído en estos días, con gran pesar, como una persona que es el representante de un gobierno en la provincia, es el delegado del Gobierno, pues deja parte su labor institucional y se convierte en la persona que habla, creo que más bien, en nombre de un partido político y no sé si haciendo el juego sucio al Partido Popular, echando la culpa de otras administraciones. Nosotros no venimos aquí a echar la culpa a nadie, venimos a trabajar todos juntos para que el hospital no solamente siga abierto, sino que siga con una cartera de servicios mucho más amplia de la que tiene ahora. Esa es la propuesta que se ha hecho desde la plataforma desde hace mucho tiempo, ese es el compromiso del Partido Socialista de todo tiempo y, digámoslo claro también, es el compromiso del Partido Popular a través de su presidente nacional y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando vino aquí en la campaña electoral, igual que en la Vía Arena, en la que se comprometieron al mantenimiento del Hospital de San Carlos. Y sin ánimo de convertirse en confrontación, la parlamentaria socialista Mamen Sánchez criticó a los populares por construir hospitales en otros puntos del país a través de las comunidades autónomas y no querer buscar la mejor solución para el Hospital de San Carlos. Y eso es lo que están haciendo, están haciendo en hospitales de Castilla-La Mancha, de Madrid, y de Valencia, porque gobiernan allí y pueden hacerlo. Aquí no pueden hacerlo porque hay un gobierno socialista frente a la administración, pero claro, hay un hospital, este, que es de ellos, que es del Ministerio de Defensa gobernado por el Partido Popular. Y están poniendo todas las trabas posibles para que no se pueda ampliar esa cartera de servicio. Mirad, el Hospital de San Carlos es una carga insoportable para el Ministerio de Defensa. No puede, no puede mantenerlo. Ya en aquel año, María Jesús lo sabe, en el año 2005, es un hospital infrautilizado, excesivamente grande, con muchísimo personal. Y claro, lo que no se puede entender es que venga una administración que, repito, ojalá lo hubiéramos conseguido anteriormente, porque estoy segura que un gobierno socialista esto lo hubiera firmado en cinco minutos. Ahora viene la administración autonómica con toda su voluntad y el Ministerio de Defensa se dedique a hacer números. Se dedique a saber qué negocio puede sacar con la sanidad, con la salud de todos los ciudadanos. Y mientras tanto, la plataforma por el uso compartido del Hospital de San Carlos, en un comunicado emitido en el transcurso de la tarde, tiene como conclusión que no existe una auténtica voluntad de diálogo por las administraciones. En este juicio salomónico, ambas administraciones están dispuestas a no ceder, aunque con sus actitudes condenan a toda la población de San Fernando y el área de la Bahía a carecer de un hospital en óptimas condiciones. También recuerdan que para hacer escuchar la necesidad que tiene la población y el área de la Bahía de Cádiz de este hospital, la plataforma reforzará sus campañas de difusión. Su presencia en la calle pondrá en marcha un grupo WhatsApp y también SMS, potenciando así la página web existente, con el objetivo de dar información relativa a la plataforma por el Hospital de San Carlos y a las necesidades de la población. También volverán a convocar concentraciones todos los miércoles a las 11 de la mañana a las puertas del hospital.